Banco Patagonia es el banco que te trae las mejores experiencias en recitales. Y ahora también, este tema. Vivían en un dos ambientes, uno y medio. Querían remodelar, menos mal. El living, el cuarto del baño. Y ya que estamos a calefacción central. Ella le dijo adoptemos un perro. Él le dijo ok, que se llame sultán. Juntos sacaron un préstamo y gritaron con champán. Y la mejor parte de todo, en 60 días lo empiezan a pagar. Como ellos, sacabos también tu préstamo personal Patagonia UBA y empezá a pagarlo en 60 días.